Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopath Traveler y en esta ocasión vamos a hacer en Doradía el capítulo 2 de Alfin, ¿vale? Aquí os dejo otro santuario y vamos a entrar, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué podemos hacer Tengo los personajes bastante leveados, espero que no haya ningún problema Vamos a la taberna Vamos a empezar la historia, ahí, aquí hay un objeto Quiero escuchar una historia, la de Alfin Vamos a ver La historia está ahora y se al fin abandonó su tranquila aldea con esperanza de poder auxiliar a los que sufren No pidió dinero por su servicio, quería honrar al hombre que le salvó la vida Con la palabra de su amigo Zef y en el corazón, vago de pueblo en pueblo, estrellado a Doradía En esta idílica aldea, junto al mar, había alguien que necesitaba su ayuda No hay nada como una aldea junto al mar Respira este aire salado Oye, aquí te han venido todo un premiso ¿Te has enterado del viaje? No sé que también ha caído, llevo un día en esta semana La enfermedad se expande rápido, ¿qué vamos a hacer? Ahora que lo dice, me parece que hay una boticaria de paso por la aldea El rumor es bueno Dicen que preparó un tónico que curó a un niño de la noche a la mañana ¿Boticaria? Así que no soy el único que te cae en la aldea, interesante Está legada ¡Ay, duele! Está bien pequeña, se te ha caído algo ¿Es una caracola? Gracias Parece que te ha rascado la rodilla ¿Te importa que te la mire? Uy, seguro que duele, conozco una sensación Yo no hacía más que caerme Pero cada vez que te vuelves a levantar lo haces siendo mucho más fuerte Con esto bastará, he usado mi mejor medicina Gracias, desconocido, soy Elien Yo soy Alfin, mira, hacemos un pareado Genial, les gusta, me digo Más o menos, sube tu carima bien Vaya, nunca te había conocido uno, es un placer, señor Botecaro Llámame Alfin Alfin, ¿puedo pedirle un favor? Adelante Mira, mi hermana tiene fiebre y lleva en la cama toda la semana No hace más que llorar y por mucho que duerma Cada día está peor que el anterior No me digas más La cura de mi abril, cerrar de ojo, no en vano, a eso Nos dedicamos los boticarios Gracias, mi casa está justo ahí Vamos a poner un poquito el aire, aunque suene Vale Vale ¿Hay esperanza, señorita? Eso es la enfermedad que estaba por todas partes Mi vecina la curará en un sentimiento Y bien, Frin, ¿qué tal? Vaya, ya me siento mejor Todo va en la frente, ya no tiene fiebre ¿Cómo podría pagárselo? Desde la muerte de su padre ha estado cuidando sola de todo No tengo mucho dinero precisamente Se la agradezco, pero no se preocupe Me basta con estas bellas palabras En serio, es usted demasiado amable Tan solo hago mi trabajo, en fin, debo irme Ah, una última cosa Si lo vuelven los síntomas no deben llamarme Ya estoy aquí ¿Dónde está mi paciente? Me han dicho que hay una pequeña enferma Está justo ahí, al fin Ajá, aguanta Que pronto te vas a poner Un parasita perfectamente Ha llegado la otra boticaria Helen, ¿qué está haciendo? Como me tengo desconocido donde las juegas son en casa Así como si nada Disculpe, señora, verás Soy boticario y... Ah, ¿en serio? Fue esta niña que ha sido tratada por un profesional Mucho me temo que su servicio no sea necesario Adiós Joder, qué estúpida y a borde, ¿no? Del tirón, ¿no? Hasta luego No te preocupes Lo importante es que tu hermana se encuentra mejor, ¿no crees? Sí, gracias igualmente, al fin Al fin, cuídate Y que no te coja el frío Usted también Supongo que habrá sido la misma boticaria de la que todo el mundo habla La frente de la niña no estaba ni tibia No sé quién se da a mirar más misterioso Pero sabe lo que hace Ahí lo quedaré por poder estudiar su cerebro Esa es mi abril tu habilidad preparándolo con cuentos Bueno, tú puedes presumir tu habilidad con la espada Yo tengo mi medicina Efecto, amigo mío Ni cual ni combatir son competiciones Pero todos deseamos triunfar en nuestro campo Y obviamente conocer a compañeros de profesión Puede ser inspirador Te anima a esforzarte Al menos los usuarios de la espada Solo que te habrás encontrado rivales Contra los que te hayas fatiado perder Sí, contra todos ellos A diferencia de la espada china En el mundo nunca sobraron los médicos con talento Opino exactamente igual Por eso tengo que seguir mejorando Para poder ayudar a tanta gente como pueda Una visión muy noble Vamos a hablar con esta gente Vamos para allá A ver si está por ahí la compañera ¡Compañero! ¡Madre! Aquí viene ese alboroto Señorita, ¿cómo podríamos pagárselo? Gracias a la cintura Mi venida ha pedido salir de la cama Por primera vez en semanas Creo que ha sido algo milagroso Y todo por una cantidad modesta Aunque hubiese cobrado diez veces más Seguiría siendo barato Soy demasiado amable Tan solo hace mi trabajo Estas sonidas de atención a las hadas Son pagos más que suficientes No es malo todo el botiguario Hacemos el juramento Ayudar a los que sufren Sean quienes sean Ahora no sé palabras Puedo ver si está la botiguaria De la que todo el mundo habla Así es Llego a por su mochila Me equivoco si quiero que hablo con un colega Así es Aunque mi viaje no ha hecho más que comenzar Soy al fin Vanessa Vanessa Es un placer ¿Haisel? Suena mucho ese apellido Seguramente de la vez que sufren Me gusta que suena No podría estar mal de acuerdo No se trata de ganar dinero Al contrario de tener algo que llevarme a la boca Me basta con la felicidad De saber que ayuda a la gente Por supuesto Es por eso mismo que quiero llegar A mejorar mis habilidades La grande mente pizza al igual Le digo yo ¿Sería mucho pedirle echar un vistacillo a tus medicamentos? Oigo hablar de ellos Y es evidente que usted juega en otra liga Pero es evidente la preparación Cuéntame todo lo que pueda Soy todo oído Lamento pero no comparto mis secretos con mis colegas de profesión Qué feo eso Le pido disculpas Comprendo no en vano Hay que tener comida en la mesa No hace falta disculpas Segundo es muy diferente ¿verdad? Muy dirigente ¿verdad? En efecto normal no todavía soy nuevo en esto Aprendo algo nuevo cada día En cualquier caso Me alegra saber que esta aldea está en buena mano Nos vemos Me alegra usted Amigo Adiós Se ha quedado rayada ¿A dónde podría ir ahora? Vamos a dar un pesito por la playa Vamos a guardar Otra vez la niña Vaya mira quién está aquí Hola de nuevo al fin ¿Esta pero a ti le gusta? Bueno que le caiga la que es bonita Gracias por ayudarme Hacete gustosamente el palo Le doy a las más bonitas al fin A ella también le gustan ¿sabe? A ella también le gustan ¿sabe? A ella tiene un montón Como si la androtein yo diría que podrías pagar todo lo que quieras No sé por eso la mayoría se las doy Mica dale A veces ya da porque no tenemos dinero Ah sí Y usted que al fin también es pobre Bueno creo que me ganas tú con todas esas conchas Pero al voy tirando Seguro puedo darle unas cuantas si las necesita Sin negra ver que el mundo gira alrededor del dinero Totalmente Pero ¿sabes qué Ellen? Friend to Madrid 2 Os tenéis la una a la otra Y eso es lo más valioso del mundo ¿Así? Te lo aseguro Como me dice que Finn todavía necesita descansar Pero ahora cuando se encuentre mejor Podremos venir a recoger caracolas juntas No te preocupéis A ver si hay sitio de Vanessa Milagroso sin duda Flynn estará haciendo piruletas antes de que te des cuentas ¿Qué ganas? Vamos a ir de nuevo para allá No sé Vale parece que sí Vamos de nuevo ¿Qué es esto? Voy a pasar con la brasa del pueblo Señora Hisel Venga rápido Mi marido no deja de toser Dice que hay una epidemia de tos por todas partes Lo llaman la epidemia de Gaborra Por lo visto proviene de una de las tierras lejanas del sur Pero no te va a disposición Un tónico capaz de curar esa enfermedad en una noche O señor tenista sabía que podía contar con usted Si lo es hermoso y dice que esto lo curará Sin duda Eso está hecho de modo de Guisiluz Aunque eso lo creen en la obligación remota Es muy triccionada Pero precisamente por eso no es especialmente barato ¿Cuánto cuesta? Pague lo que sea Te lo puedo dejar en 100.000 hojas Vaya que caro Pero está en juego la vida de mi hija Me lo quedo Si hablo de la señalidad seguro que vale hasta la última hoja Deme dos A mí también pagar lo que sea por la salud de mis seres queridos Un placer hacer negocios con vosotros Señora, me temo que Flynn ha recaído en su enfermedad ¿Alguna estafadora? Pobrecita, lo siento mucho Me temo que no tenga tanto dinero como la nobleza Pero Venga, estos son todos mis ahorros ¿Podría venderme un frasquito? Aunque sea una gota, veo que salve la pobre Flynn No Me temo que mucho la gente que necesita este tónico Lo que parezco señal Pero no puedo dar este producto así como así Por favor, tenga piedad Mi pobre Flynn ¿Qué voy a hacer? Estoy con las existencias bajo mínimos Si debes que lo consigas más Ya sabes qué Bueno, vamos a ver Mi pobre Flynn Yo se lo suplico que la de a mí no mire mi senda Desde que la perdí Apenas he podido alimentar y vestir a mi hija Han sufrido nada de lo que se merecía Y aún así todos los días me traen conchas Me dicen que sonría Tengo que ver Sin hacer nada con Finn Se muere poco a poco Le habré fallado a ambas Salvadla, por favor A los ruedas de lo más ando tenía en mi corazón Ayuda al fin Va a encontrar el producto y lo va a hacer ¿Me importa si le hago una visita? A ustedes Motivario novato y andanajoso A su servicio Sea profesional o no Estoy a su servicio Que me dice Puede que la diosa sea todopoderosa Pero nunca está de más Hacerse un chequeo Cof, cof Qué mal está dociendo tanto Que apenas puede respirar El dato de gorra Ya me pregunto Cómo llegaría A enfermar a esta aldea Está haciendo La boticaria Está haciendo que enfermen Para conseguir vender el producto Dice que no fue la medicina de Vanessa Esa es la que le cubrió la febre de verdad No Eso fue algo milagroso Qué clase de medicina era Qué clase Creo que queda un poco Déjame ver Claro Ya te lo digo yo El coro y el aroma creo que está hecho A partir de hoja de gaborra Las hojas de gaborra son el potente antifebril Pero recuerdo haber leído algo más sobre ellas Que causan Una enfermedad después, ¿no? Espera, eso es Hoja de gaborra Una planta confirmativa De las regiones tropicales Y sudorotropicales Del continente de gaborra Es conocida por sus propiedades Antipiréticas Un copo de tuberos Enflamación en la garganta Y provocó por una tos severa Los síntomas se parecen mucho A la tos Ahora van a cazar todas las tierras de gaborra Debido al riesgo de reacciones severas y adversas Se desaconseja el uso de hoja de gaborra Sea cual sea la cantidad Ya lo sabía yo Saber, esa no puede ser Realmente no puedo enseñárselo, claro Sabéis exactamente lo que estaba haciendo No, la medicina es gratia a los aldeanos Porque se ve que en cuanto se manifestan Los efectos secundarios Ganaría dinero Claro Haciendo por los síntomas producidos Para poder tener una felicidad Absolutamente caro O sea, las tres leyes almadas No te preocupes Sin pronto te encontrarás mejor Dame dos segundos Y prepararé lo que necesitamos Gracias ¿Era el musgo de Usiluz? Oye, ¿ha visto por aquí Un muggo que brilla de color azul? No, no sé de qué me habla La disculpe Puede que los marineros Y los mercaderos del muelle Sepan algo Perfecto Volver enseguida Con el muggo necesario Para curar la tos de Finn Si no la haces Te reviento al fin Debes que hablar con ese lenguaje Estoy sentado ya La compañía a Finn, ¿vale? Vamos a ver Vale El destino de Vanessa Ahí ya llevo un muggetto Voy a cogerlo Adiós Eco Vale verder Debes que lo enviar A ver Lo bueno es Mar も V united Que otro Un placer hablar contigo yo creo que eso es todo lo que necesito saber sale por el suelvete y dirégete hacia las cuevas vale voy a guardar de nuevo no, primero voy a voy a poner el equipo bien ahora si no, es por aquí no, es por aquí aquí si bueno, vamos a encontrarlo aquí puede que haya algo vale vamos a esperar para probar la nueva habilidad vale vale vale, utilizamos oda nocturna que hace bastante daño siempre uno menos Ataca a todos los enemigos con una daga Que es daño proporcional a tu velocidad Vamos a probar Brutal Brutal esa última Brutal Vale, vámonos para arriba Vale Oda nocturna, vale No, no van a atacar Vale Ha fallado No Vale, ya acabamos con él Vamos a utilizar cubrerías a todos Y lo matamos ya A la próxima, suben ya de nivel Vámonos Parece que ha tenido un poquito más de nivel Vale Vale, uno más Oh, a la espada Perfecto Perfectísimo Tiene veneno Vale Vale, uno menos A ese le queda poco Fuera Brutal 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 Y al fin sube Y a la próxima sube Alverich Vale Vamos a aguantar ya la magia Vale Vale Venga Venga mira pues si que rompe que bueno ese robo no pasa nada vale pues ya esto está casi listo da muchísima vida ya está muerto vamonos vale vamos a guardar ahora los puntos de magia los ph venga rompemos la de abajo ahora vamos a utilizar perfecto perfecto encima hace golpe doble vale está roto vamos a reventarlo joder con el golpe doble vamos a esperar mal vamos a esperar mal no 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 vale las dos fotos el de atrás está medio muerto ya ya está se acabó vámonos no no llegamos a la cueva eh no hay manera de llegar a la cueva he tirado por probar si las flechas desbloqueaban digamos la incógnita vale 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 está medio muerto a todos está medio muerto a todos está bien está bien no mata vale, la primera de curación del tirón vale bueno, vamos para la cueva cueva cerublias vamos a guardar una vez que estemos dentro pero bueno vale, voy a intentar coger ese cofre vale no vamos a gastar más ph, porque si no vale dan a lo mejor tampoco vamos a ver vamos a ver entonces me lanza si, vale vale dale también a la de atrás vamos a probar no vale, vamos a seguir probando con el de atrás rompemos y vamos a romper el otro vale, hay varios tipos de bucanero están envenenados vale, vamos afuera vale dos rotos tenemos que eliminarlo ya hay que eliminarlo del ya hay que eliminarlo del ya uno más bueno, otro más vamos a ir vale 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 Que mal. Vale. Vale, no pasa nada porque se utilice PH, porque lo regenera solo. Vale, flecha también. Vale. Y no me envenena. Vale. Vale. Vale, vale. Uno menos. Otro menos. Roto. vamos a matar por ejemplo el de arriba que tiene menos vida vale, solo queda uno vamos a seguir avanzando a ver si encontramos ya el enemigo otra vez vale, la duda está roto, vamos a utilizar mis lanzas vamos a romper el delante ahora vale, el golpe doble es perfecto está bueno ya, le queda un toque vamos a romper el de abajo bueno, todavía no vamos a matar a este y a la rompemos no, no, vamos a poder vale, a ver si la matamos ya perfecto, nos aceptamos el de abajo hay que curar a filia cura más a todos vale tiene que estar a poco si ahora si y a filia suba de nivel en breve también así que perfecto vale tienen ahí liado una grande bueno, vamos para adentro ya vamos a ver que ocurre aquí con la colega tiene que trabajar unos pocos venga, necesitamos muy mal de luz y luz mis ricos pacientes están esperándome bien y me sale que está con una cañón en oro increíble ¿quién me va a decir que este trabajo sería tan rentable? vale anda Vanessa, le voy a verte por aquí ha descubierto mi secreto, no eres más tan tonto como pareces esa medicina que le daba a los bardellanos para la fiebre estaba hecha por hojas de gaborra, ¿verdad? eso es lo que van provocando unos efectos secundarios para que te pagasen una burrada por el remedio eres muy listo vale por una venida de pociones y el remedio por una hoja que verás toda tu vida ¿qué sabes los prebellos sobre enfermedades o su cura? nada por eso es tan fácil este trabajo de no ser un boticario rivales como tú ¿qué ha sido del juramento de ayudar a los que sufren? te dar un pequeño museo pechorrito al dinero es lo único fiable que hay en este mundo una versión para ciega vestido pero de calidad ¿por qué no voy a tener todo lo que quiero? eres libre de tener lo que quieras pero no permite que a cambio de que engañes a los débiles y vulnerables usa la medicina para infringir daño a tus propios beneficios en la deshonra de la profesión ¿acaso no sientes nada al ver a la gente sufrir? debería los dos orientes los heridos son medios para un fin igual que los gatitos con los que pruebo mitólicos gatitos adorables que me aportan muchas hojas para que se marchitan y mueren si dejo de alimentarlos ¿acaso lloras cuando tiras un frasco roto? entonces ¿por qué debería hacerlo yo? por desgracia para ti no hay cura para un corazón podrido ¿así que no te importa mi filosofía? ¿aunque puede que si de importe moriré? no ni la riqueza me ha creído que te ha dado un seguro eres una amenaza para mi negocio y no parece un tipo de persona que se va a casa sin más o el tipo de persona que me tiene la boca cerrada tienes mucha razón no soy así ahora me pretendo preparar un remedio para curar a todos los aldeanos y no lo haré por dinero sino porque eso es lo que hacemos la bautica y lo curar que lo hable fight, ese es mi del motivo del sentido de la noticia y de gozar a la vida bueno, vamos a ponernos cómodos Vanessa está protegida por su madone contratado, vale vamos a probar buenas pepinero Tajo a nivel, ¿vale? para ver a que es débil vale vamos a utilizar por ejemplo mis lanzas vale, ahora las lanzas no son débiles vamos a ir probando el viento ella sí, pero los otros dos no vamos a probar flechas vale, a las flechas sí ella no vale interesante es importante complicado vamos a ver vale vale perfecto Venga, vamos a ir eliminándolo de delante, o de no turnero de atrás, perfecto. No, vamos a utilizar, probar ph. Y vamos a aguantar el impulso. Vale, le tendremos que curar, eh. Vale. Vale, curamos heridas a todos. Vamos a aguantar el impulso del Palor de Erie, eh. Vale. Me echa a dormir. Bueno. Primero, me da igual que duerma. Vale. Vale. Al fin el pobre está ahí, perjudicado. Está perjudicado. Vale. Vale. Vamos a probar. Vale. 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 son todas durísimas ya por lo menos tienen la vida en amarillo sugiere que da la vida por lo menos vamos a tirar uno sin más para romper vale vamos a aguantar los drogarids nos vamos a robar pv ph vale perfecto ahora puede ya que dentro de poco muera el de arriba muera ese vale tenemos que usar sanación ya vale vamos a centrarme en el de arriba no 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 vale vale no me da duermas eh está poquísimo de vida está poquísimo vale vamos a intentar reventar al de abajo ya vale que está en rojo vamos a curar vamos a curar a ver vamos a seguir con el de abajo vale vamos a acabar con el de abajo primero eh si o si vale se desbloquea y ahora vamos a ver a que es debil vale flecha no lanza si vale hacha y ahora dará no vale vamos a probar si al bastón tampoco vale vamos a probar si al bastón tampoco vale vale ruptura no o se vamos a ver si podemos darle a lo fuerte no vamos a ver vamos a seguir vamos a ver vamos a invocar a ver si nos pueden ayudar alguien, ¿vale? Vamos a recordar ahí, ¿vale? Lanza. Vamos a ver la habilidad de ladrón. Vamos a robar ph. Y vamos a invocar a una anciana, que también nos puede ayudar con el arco, aunque no es débil, pero bueno. Vale, hace bastante daño. Venga, sin problema. Vamos al lío. Le quedan dos. Vamos a robar de nuevo ph. Vale. Perfecto. Vale, todo más o menos curado. Madre mía, qué bueno. Vamos a utilizar mi lanza. Ya está a media vida, ¿vale? Porque está amarillo. Vamos a ver. 4.000, perfecto. Ya me han tirado. Ah, pero bueno. No, está bloqueado todo de nuevo. Vale, joder, qué mala suerte, tío. Tenemos que estar ahora pendiente, ¿eh? Romper, eliminar y pendientes. Voy a utilizar el tajo a nivel. Pero sin gastar eso, porque nos puede servir de nuevo cuando tengan todo al máximo, ¿vale? Vamos a utilizar viento. No, viento lo hemos utilizado antes. No. Vale. Vamos a probar. Aunque le quite poco, pero si rompemos, es perfecto. Vale. Madre mía, qué bueno. Buenísimo. Tenemos que invocar de nuevo a los dos, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Hay que invocar, ¿eh? Explosivo. Hay que dar vida con los filios, pero también tenemos que invocar la ayuda. Tres. Tres a poquísimo. Vale, tenemos de nuevo el ajuste de Ever. Vamos a ver qué podemos quitarle. Vale, 4.000, perfecto. Vale, no está mal. Yo creo que esto no tardará mucho en eliminarlo, ¿eh? Espero y creo que no. Dañar el amarillo. Vale. Vamos a ver. No, no quita lo que me gustaría, la verdad. Tajo nivel. Vale. Vamos a hacer la lluvia de Frecha. Uno más. Vale, roto. Vamos a eliminarlo ya. Vale. Está en rojo, le queda poco. Ahora hay que curar, ¿vale? Bueno, voy a robar PH. Que me viene bien. Y encima está envenenado. Pues atacamos al de abajo tranquilamente. Vamos a curar. Vamos a hacer un cura más. Para asegurarnos, digamos, que estén casi al tope. Me parece que ahora se enfade al final de la pelea. Vale. Uno menos. Vamos a guardarlo. Vamos a utilizar robo de PH. Muere. ¿No muere? Le queda uno entonces. Vamos, le queda nada. Un toque. No entiendo. No me cuadra. Porque se la ha ido atacando a los dos a la vez. Pues nada. Habrá hecho mal las cuentas. Ahora sí. Vale. Desbloqueados son cinco. Aquí nos quitamos del medio para ver. Cinco. Vamos a hacer un ataque sencillo. Vamos a hacer un ataque sencillo. Vale. No tenía más ingrediente. Perfecto. Vale. Ahora atacamos con el Berich. Con el máximo de impulso. Con el especial. Vale. 4200. Perfecto. Se acabó. Se acabó. Perfectísimo. Sube de nivel uno. Solo uno. Va. Un poquito. Un poquito. Pero pagué mucho dinero. Se acabó el juego. Me voy a llevar este musgo. Luego entra por ti. Y pagarás por tus crímenes. Tu ganas. Este mundo sería por la ley del más fuerte. ¿Has encontrado tu ruta de escape? No soy tan ingenio como parece. Tengo especial para ti. Espera. Eso es. Se ve que lo reconocerías. Hierba a dormidera. La planta dormidera más potente del reino. Un pinchadito. Y antes de irte de cuenta. Te despertarás en una mazmorra. Si algún día te sueltan. Tal vez podrás empezar de nuevo como boticario de verdad. Vas a pagar por esto. Estúpido ingenuo. Estoy bien teniendo tranquilo un rato. En fin. Coger el musgo de Guziru y... Como esto va a tardar. Aguanta Flynn. Ya voy. Vamos a ver. Vamos a guardar. No creo yo que haya nada más raro por ahí. Pero guardamos y nos quedamos tranquilos. ¿Y bien cómo te encuentras Flynn? Mejor. La toba ha desaparecido. Me da la garganta. Ya no me duele. Me alegra oír eso. Ha salido la vida de mi hija. ¿Cómo podría pagártelo? Y mi traganza en el musgo lo he conseguido gratis. ¿Cómo puedo estar tan ciega? ¿Usted es un auténtico boticario? Gracias, señora. Si no le lo digo, que disculpe mi grosería. No pasa nada de ver. Lo que importa es que la niña vuelva a estar bien. Gracias, al fin. Por fin podré ir a recoger caracolas con Ellen otra vez. ¿A divertiros? Bueno, será mejor que me vaya, que hay gente que necesita mi medicina. Cuando haya terminado mi trabajo y todos los ardenos tensanos y fuertes, partiré. Llegará el momento de volver al camino. Hasta la próxima. Sí, ya. Oh, gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Dónde habrá gente que necesita mi ayuda? ¿Dónde está? Anda, Ellen y Flynn. Oh, queríamos darte una sorpresa. Parece que ya te has recuperado completamente, ¿eh, Flynn? Pero, fíjate, perfectamente. Pero, ¿y esto acaso ha pasado todo el día rebazando por el suelo? Esto es para usted, conchas, ¿no? Para variar. Madre mía, qué montón de caracolas. Eso, caracolas. La encontramos Flynn y yo. Gracias por ayudarnos, al fin. Cuídate mucho, ¿vale? Vaya. Hemos cogido todas las que hemos podido. Sabemos que es pobre. Será suficiente con estas. Seguro que me permite comer una buena temporada. No hace falta. Cuidado bien de vuestra madre, por favor. Está llorando, al fin está llorando. Pero los adultos no deberían llorar. Incluso los adultos tienen que llorar de vez en cuando. Cuidan mucho, ¿vale? Usted también, al fin. Ahora tú también estás llorando. Ahora iremos a una charla como siempre, creo, ¿no? Siempre ha sido mi héroe. Un ideal inalcanzable. Pero cada día pretendo estar más espacios más cerca de ti. Y así, al fin se despidió de todo el día. Más seguro que nunca de la senda que había elegido. Aunque su viaje no había hecho más que comenzar. Ya vi una aldea, feliz, de haber contado con su presencia. Y así partió hacia Puente Santo, en la ribera. Estaba ansioso para descubrir que se encontraría. No. Vale, vamos a quedarnos. Vamos a poner todo bien. Vamos a escuchar la charla. A ver que no lo he encontrado por aquí. Al fin está llorando. Que no, claro que no. Es solo que Sniff se me metió algo en el ojo. Sudores se susudan los ojos y ahí no quería decir que me entró polvo en los ojos. No pasa nada por mostrar tus emociones. Esos pequeños te adoraban. Tengo muy claro que serás un gran padre algún día. ¿Padre? Y ahora encuentra... Y ahora encuentra en esas conchas, ¿vale? Ah, claro. ¿Encuentra esas conchas? Vaya, otra cosa de polvo. O cielos. ¿Otra charla? Dos charlas seguidas, ¿qué tal? Al fin, señor. Quiero darle las gracias. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Procura a Flynn. No hay nada que agradecer, Ophiria. Es mi trabajo aliviar el sufrimiento de la gente. Solo hago lo que he venido a hacer. Solo porque usted era margaritativa y ha hecho de eso su trabajo. Es difícil ver esas cosas hoy en día. Totalmente. Vaya, tampoco es para tanto, hermana. Acabará picándome en la urticaria otra vez. Como dije, la urticaria la que tengo en el pompis me pica cada vez que alguien le da por alabarme. Es terrible. O sea, yo no voy a hacer un encuentro para eso. ¿Qué me vas a contar? Pero esto es una enfermedad que no he logrado curar todavía. Vale, perfecto. Pues vamos a guardar de nuevo. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os esté gustando. Y a partir de septiembre empezamos más fuerte a darle caña al canal. Y a subir muchas más cosas que vienen. Muchos juegos. Y muy interesantes. Dentro de poco el próximo capítulo de Octopath Traveler. Y nos vemos. Adiós.